Modelo de neopreno para triatrol, modelo Z-Force 4.0 Winsu. Este ya es un neopreno para personas atletas que ya son topes. Y bueno, topes porque no es un principiante, ¿no? Si os lo puede permitir. Este ya es un neopreno que ya tiene las características de performance muy altas. Construcción en Yamamoto C39. Ya incorpora el sistema SCS, que es la nanoidolodinamic. Quiere decir, la aerodinamic es las rayas que hemos hablado antes del otro modelo neopreno, 3.0. Son unas rayas que lo que hacen es que con una V, en este caso con una V, la pieza sea mucho mayor, ¿eh? También tiene un 97% menos de lo que ha hecho el caballero. Las mangas ya vienen con el corte en alto para cortar el agua. La verdad es que es un neopreno que está súper bien hecho. Tiene un tacto de neopreno muy particular, ¿eh? Múltiples cortes de patronaje. Parece que es súper bonito el neopreno. Pues bueno, pues ya que pagas un neopreno que tiene muchas prestaciones, ¿no? También las partes laterales de las piernas, también, ¿eh? Con el SCS. Y un neopreno, de verdad, que súper feliz. Este es el modelo de Subface. Y en primeros planos, como es este neopreno. Este es el modelo Z4T4.0. Vemos las líneas SCS, que es nano hidrodinamic. 97% menos de roce en el agua. Con esto conseguimos más velocidad. También conseguimos mucho más perfumante, evidentemente. Así como también en los interbrazos. Tenemos el sistema de corte del agua, donde tenemos la barzada. Y con esto conseguimos mucho más fineza. Por eso es uno de los tope gama. Aunque todavía hay otro, que es el propio T1S. Digamos que estamos ante la ensala de una de las mejores comprensas de mercado. Hemos comentado en Yamamoto C39, el neopreno. Dejaros bien los cortes de patronaje, para que el ajuste sea perfecto. 1,5 milímetros de neopreno. Fantástico. Seguimos para aquí abajo. Seguimos con el sistema nano hidrodinamic. Seguimos con más cortes de patronaje. De ajuste es perfecto. Todo el neopreno queda fenomenal. Luego, la verdad que es súper bonito, porque es todo negro con amarillo. De contraste con la pierna. Damos la vuelta al neopreno. Y aquí estamos ya en 3 milímetros. Aquí fijaros el control de fluido, para cortar el agua. La cremallera. Perfecto. Turo pleno. La verdad que espectacular. Espero que lo disfrutéis. Y ligarles muchas cámaras. ... ... ... ... Gracias por ver el video